Se canso Otra vez el novio suyo le falló Ya se harto de tanto dolor en el corazón Se agarró por la puerta Dio media vuelta y le digo adiós Ella ya no está pa' aguantar No se va a encerrar a llorar Se puso linda pa' bailar Tan hermosa, tan bella Como nunca la he visto a ella Trendy Ella es lista pa' posar que viene un selfie Ella le pone más brillito a esos fallis Gucci, Louie, Poobie Mami, lista pa' la movie El amor es cruel La ves bailar y no puedes creer Como el que le fue infiel Cuando era mucha mujer pa' él Roser Ella está subiendo El arco ya está pegando El arco ya está pegando Tan hermosa Tan hermosa, tan bella Como nunca la he visto a ella Oye, ese loco se olvidó Oye, ese loco se olvidó que la mujer tiene más opciones Y ahora que la jodió Ella ya no contestó Pero algún día un hombre la valorará Pero no quiere nada, solo quiere bailar Sirva en un trago más Ella no quiere más Que bailar y el corazón curar Roser Ella está subiendo El arco ya está pegando Y ella está marcando Ella ya no está pa' aguantar No se va a encerrar a llorar Se puso linda pa' bailar Tan hermosa, tan bella Como nunca la he visto a ella Ella ya no está pa' aguantar Ay, ella ya no está pa' aguantar No se va a encerrar a llorar Se puso linda pa' bailar Tan hermosa, tan bella Como nunca la he visto a ella Tan hermosa, tan bella